¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Está chupado! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Ok Aquí está el señor silbatero Yo me estoy guiando por los colores Ahí faltando colores Ok 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 ¿Cuál patrón de colores, nena? Mira, este está dando beso Le está dando beso a ella Estos van a girar y se van a besar Ahí, ¿no? Ok, ok, este No va aquí entonces No lo sé, es que yo no sé, estoy muy chiquito Tengo este señor, ¿eh? Pues según tú Ahí va ahí, ese va ahí Sí, déjame, dejo a este Ok Y este va acá Ahí está Y Sí Este va aquí ¡Ay! ¡Qué romántico! Aquí va el policía Aquí va el policía de seguro, ¿verdad? Somos buenísimos para este juego ¡Ay! Va muy rápido esto Esto no se ve como el peso del castillo He dicho que te confío a mí ¿Esto es un dinosaurio? Sí, estamos en Dinosaulandia ¡Wow! ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! ¡Y nos lleva directamente al castillo! ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! ¡Es hermoso dinosaurio! ¿Qué pasó con tu ruta directa al castillo? ¡Es hermoso! ¡No le puse al dinosaurio ahí! ¡Oh, nada! ¡Vamos a encontrar una manera de aclarar la traca! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ah! 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 Agarre el hueso. Puedes tomar el rojo en la plataforma. Te voy a subir. Oh, my God. Voy y quito eso. Voy a inventarlo, eh. No sé si pueda. Creo que no. Sí puede. Pero, ¿sí puedo qué? Del otro lado. ¿Del otro lado qué? Acá, en mi pantalla. Ah, en tu pantalla hay un residuo. Ah, ya sé. Entonces, regrésate para allá. Regresate y le vuelves a pegar. Ahí está. ¿Liste? Así lo agarro. Lo voy a levantar. Ahí está pegado. Y ya puedes pasar. Y yo lo suelto juntos más que está abajo. Sí, mi amor. Para que nos divirtamos más como pareja. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Lo suelte. Espera, 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 espera. Espera, espera. Espera, espera. Hay uno antes. Hay uno antes. No, 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 no. Oh, está bien. Lo sujeté para que me tiran. Sube, por favor, mi reina. Te llevo. Sí que sí, estoy bien caballero. ¿Le pego ya? A ver, espera. No, no, no. A ver, pégale a ver qué pasa. Ok, voltea todo. Otra vez, pégale. Ah, ya lo dejé. Creo que ya estaba tomando. No le suele. No le suele. Ok. Ok. ¿Y me vas a bajar ahí? Sí, no le voy a separar. De ahí. Pégale. ya ya vuelve a pegarle y ya quedan los tres para mover vengase mija yo te subo mi reina te muevo por acá mi reina y de este modo para acá también mi reina permítame pásale pásale mi reina te lo quitó ok ok tengo que sujetarlo paso por abajo por arriba vas a brincar y te vas a sacar a agarrar la pared que si me pico el rayo ayay, pues que no te tiraste Uy, ok Tienes que tirarte ahí sin tocar los picos Ok, mucho No, ok ¿Ya le entendí? Tienes que brincar, amor Ya sé, ya sé No, o sea, literal Tienes que brincar, tienes que dar un blu ¿Seguro que tengo un blu? Sí, tienes que dar un blu Este es un brinco y lo vas regresando No tienes que darle siempre para mi frente Eso, viste, viste Que era tan fácil Ok, tengo que llegar hasta arriba ¡Qué erónimo! ¡Qué erónimo! ¡Qué erónimo! ¡Está dormido! ¡Qué erónimo! ¡Qué erónimo! ¡Vale feo ahí! ¡Porque huele a uno! ¡Porque huele a uno! ¡No huele a uno! ¡Tu nariz siempre ha sido sensible! ¡No huele a uno! ¡Solo soy yo! ¡Yo la que brinca! ¡No huele a uno! ¡No huele a uno! ¡Porque huele a uno! ¡No huele a uno! ¡Platfalaz! Oh día de muerto ¿eeee! ¡Piratas! ¡Ponte en el otro! ¡Ponte en el otro! ¡Híjole Felipe! Eso no te va a gustar, creo que le va a tocar y dispara. Se siente como un hamster. Sí, bueno, mira en la parte blanca. Al menos todos los juegos que he comprado a Rose están finalmente viniendo ahí. Sí. Me gusta ese uno ahí. ¿Verdad? ¿Qué es ese? Es un pulpo, obviamente. Es un juguete de nariz. Sí, claro. ¿Dónde vamos? Ok, ya, ya, ya. Ok, a la puerta y dispara la puerta. ¡Pero es que para la vuelta uno tiene que dejar de darle al punto! ¡Sí! ¡Smike y su fuerza de fuego! Ah, de para vuelta. ¡Pero es que para la vuelta uno tiene que dejar de darle al punto! ¡Pero es que para la vuelta uno tiene que dejar de darle al punto! ¡Britmo! ¡Dick coming! ¡No podemos botar sin tumbarse! ¡Pero tú lo tienes que dar a mí! ¡Pero tú lo tienes que dar a mí! ¡Y de para girar de la derecha yo me freno en tu edad! ¡Viste! ¡No hay una panela! ¡Muy! Dale 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 ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Dale, dale, dale! ¡Suelta! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Cuidando, eh! ¡Yo lo estoy dando! ¡Ok! Creo que necesito que... ¡Sips Ahoy! ¡Hey, chicos! ¡No tenemos que hacer esto! ¡Vamos en paz! ¡Hey! ¡No me gusta tus canons! ¡Necesito! ¡Ataque! ¡Esta va a ser difícil, de verdad! ¡Sea food! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Aja, te empujas de atrás, te empujas de atrás! ¡Splatter! 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 ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Bella colaboración! ¡Sí! ¡Esa tiene por hey yard! ¡Esa fue bueno! ¡Esa fue bastante mejor! ¿Viste vuelta? ¡Sí! Les sentí ahi de esa por acá. ¡Oh, sí! ¡Suscríbete ahora! ¡Muy bien en las botas de ice! ¡Hey, pequeños chicos! ¡Dale, dale! ¿Quién quiere irme por la derecha? ¿Por qué no le diste? ¡Sí, le di! ¡Ah! ¡Es el mismo monstruo! ¡Ah! ¡Maybe es que está haciendo algo detrás! ¡Vuelve a guardar, Toys! ¡Cuándo salgas para atrás, amor! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos a ir! ¡Oh! ¿Por qué tienen que encontrar este... ¡Octopos estúpido! ¡No es malo en la vida real! ¡Es súper chiquita y amable! ¡Hey, señor Octopus! ¡No te escuches a ella! ¡Eres súper chiquita! ¡Eres súper chiquita tan hermosa! ¿Tienes funcionar? ¡Por favor, dejadme ir! ¡No te escuches! ¿Tienes que mirar? ¡Te escuches y comenzar a disparar! ¡Ah! ¡Estamos malas! ¡Es un whirlpool! ¡Suscríbete la camino! ¡Sí, no te escuches! ¡Está funcionando! ¡Anadie a disparar! ¡Ah! ¡No suelta! ¡No señor! ¡Tipaquite! ¡Tipaquite! ¡No lo pude! No hay que joder si no lo tiene Hay que dejarlo un patito ¿No nos va a dar? ¡Ay si es cierto! ¡Vamos! Tranqui señor pulpo ¡Suscríbete al canal! ¡¿Estás bien, Mate?! ¡Vaya derecho, vaya, justo, vaya! ¡No sé qué es donde está allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no sé qué es donde está allá! ¡No, no sé qué es donde está allá! ¡No, era nunca dejar de... ...de disparar! ¡Hay que esperar a los fregazos! ¡No, no! ¡Deladito! ¡Mierda el suelo! ¡Deladito! ¡Deladito, pero puedes disparar! ¡Cuidado, no se atreven nuestro barco! ¡¿Dónde estamos? ¡¡No! ¡No! ¡No se atreven! ¡Nos vemos mientras que estás en el canal! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No se atreves creo que es la que las de las de las de las de las de las de las... ¡Para que te ayude! ¡F Assistir! ¡No te atreves de la que ya no me hagas! ¡No se puede ver! 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 Disculpa a los que vieron trabado este pedazo pero es de la grabación nosotros lo estamos viendo perfecto. Disculpa. Es la compu que quiere morir a veces. No te vayas a Rose con más de dos armas. Como dije, en el mundo real era hermoso. Y no lo intentó matar. Ese no me gustó. Estaba dificilón y de todo modo. No le vi lógica. Sí, fue solo pegarle. Igual un chango de una de estas. No tenía mucha lógica pero... ¡Mira, mira, mira! Tú eres mi vida. Como dije, ¡E merde, mira! ¡Ey! kalau de todas las personas. ¡Qué encima de otra vez! Ay! Ay! Ya es esa para nada de nosotros. Esperamos que sobrevivemos esto también. La caja solo se bajó para visitar a la caja. Oh, bien, estamos visitando el castillo. ¿Estás aquí para ver la reina? No, 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 estamos aquí para ver el elefante. ¿Cuál el elefante? Oh, la mejor amiga Rose. El elefante ahí. Pero esa es la reina. Oh, Dios mío, eso es verdad. Rose le dio al elefante una reina. ¿Sabes? Una reina. ¿Entonces Rose hizo el elefante en una reina? Claro, Think so. ¿La reina favorita? Perfecto, ahora estamos matando una reina. Oh, perdón, ¿Abracendo quién? ¡No! no lo dijo cielo最後! No, un reina seскихí con la reina. Nosotros estamos en disregard 100 días de quartile. Muy eterno. Todos los visitantes deben prove que sea una輕era felonada con la reina. Puedes un cuadro allí antes y dices paraصemblarde la cadena. Y luego tendrás acceso a este castillo. ¡Muy bien! ¡Gracias! Sí, vamos a poner esa baloncilla. ¿Qué me da? Es que mi cámara no me deja. Ah, sí. ¿La puedes tomar sola? Ok. Ya que suba, ya lo hago. Pues sí. Y tú lo tienes que subir. ¿Cómo que subir? Bueno, nomás voy a correr. A ver, espérame. Es la misma velocidad, ¿no? Creo que sí. ¿Ahí viene? Subió. No. 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 Oh, oh, se abrió, mira, un de éste. ¿Qué pasa? Entra aquí. Mira cuántos bloques y ruedas. Creo que es hora de un accidente de hamster. Lo voy a soltar y voy a entrar ahí. Ok, vamos a ir a esta bola de rojo, entonces. Ah, ya, 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 mira, ya viste. Ahí. Espera, espera, espera. Ah, ya, lo vas a tener que sostener, no lo vas a hacer rápido, eh. Lo sostienes arriba. Ahí ya. No sé si... No se empuja eso? O solo hago esto? Ah, sí, sí, no había visto la... La de esto. Una poquita. ¿Esto qué es? Va a salir disparado. Para enfrente. Para enfrente. Para enfrente. ¿Se va a agarrar? ¿A eso? No hay nada enfrente. Ah. Ya me confundí, a ver, pégale. Yo les veo. Ah, ok. ¡Ey, esa es nuestra bola! Oh, bien. ¡Vamos, vamos a ir! Ok, ok. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, me caí! Está heavy machingan, eh. Tienes que subir al plataforma de enfrente. Ah, la de enfrente. Ya está, ya la más alta. Es Queen, Queen, Chul. Y de aquí a ahí ajo acá. Queen, Queen, Chul. Te equivocaste, Queen, Chul. ¿Cómo? Tienes una plataforma de enfrente para subir. ¡Ay! Felipe. No es cierto, amigos. Felipe no está haciendo nada. Está dormida, siendo adorable. ¿No brinco? ¿El Chul es con el chip? Ajá. De ahí llegabas. De ahí llegas. No tienes que brincar a la otra. No, espérate que da la vuelta. Ya casi llegó. Sí, claro. Queen, Queen, Chul, eh. Queen, Queen, y ya. Ok. ¿Dónde cayó la pelotita? Aquí. Aquí. ¿Qué se pondría bien? De ahí llegaste. Tienes que darle. ¡Uy! ¿Qué hiciste? ¡Dispare! ¡Wow! Estaba apuntando a la caída, la caída se esta pasando. Para abajo. Para abajo. No se si puedas dar vuelta mientras vas volando. Para darle al que esta ahi. Ah, ya se abre uno. Si se puede. Tienes que darle al que esta a la derecha. Ya viste? Lo dices. Me voy para aca de una vez. Ah, gire antes. Bien, bien, pero justo ahi. Vamos hacia el de enfrente. Ah, abajo. Muy abajo. Un poquito arriba. No se llena pelota, groseros. No se llena pelota. ¿Aquí? Si. Uy, casi me caí. Ok, este lo va a soltar. Y se lo va a dar a la bailarina. ¿Verdad? Sí. ¿La bailarina? La bailarina y la bailarina lo va a tirar. ¿Tú o yo? No, quien tú quieras. ¿Te sientes afortunada? Te siento. ¡Cody! 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 Ok, ok, ok. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Me tengo que equilibrar. Ah, ok. Me voy para adelante. Ok, si me voy para enfrente. Enfrente. Si me voy para atrás. A ver. ¡Oh, May! ¡Se ve! ¡Hola, bestia! Ok. Yo no moví absolutamente nada, amigos, hasta ahorita. ¡Nada moví! ¡Nada moví, amigos! ¡Nada moví hasta el final! ¡Nomás estamos ahí de peso muerto! Sí, sí, sí. Solo me quedé ahí y solté mi control. Y ya, demostrando que lo hagan ella. Mira, otra vez te voy a cargar. ¿Y ahora? ¡Ay! Pensé que iba a tener que regresar. ¡Ya la perdí valiendo mal! ¡Por ella! Me tienes que llevar. No me dejé nada. No me dejé nada. Yo nomás puedo tirar. Ah, ok. Me voy a coger mi pantalla. Espera. Espera, espera. ¿Te la doy? Sí. Ahí era perfecto. Sí, pero no sé con qué botón te vamos a agarrarle. Ahí va. Con la Y. Ok. Pero si yo por aquí le doy. Agárame. Sí, es que no te llego. A la siguiente te la voy a dar. Ajá. Aquí va. ¿Listo? Ok. Escondado. Es todo padre. Yo ahorita mi foto. Ya me voy. ¿Cómo brincaste por allá? ¿Nomás brincando? Doble brinco chun. ¿Es con la y chin? ¿Chin? ¿Chin? Sí. ¡Chin! 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 Por eso no te sale. Te equivocas en las palabras. Te doy el honor dándole. Ayúdate. Vente. Te sigo. ¿A dónde? No sé. Te sigo. Dijiste vente. Yo siempre digo vente, pero no significa que sea a dónde voy. Ok. Espérame. Estoy regresando. No sé. A ver, aquí espérame. No, pues si venimos de acá. ¿Desde el otro lado? Acá hay más globos. Ok. Todos se llaman de un brinco, supongo porque estás cargando. ¡Ay! ¡Ay! ¿Se reventó? Ok. Vente. De derecho. Ven para acá. Ah. Sí, te había hecho el camino. Ya. Ok. ¿Por qué colores son? Nomás vete allá de derecho. Es que hay un problema cuando dices derecho. Pues nomás es el único camino que te dejé. Así. Muy bien. ¿Tú apuntas? ¿O nomás lo vamos a jalar? Solo vamos a jalar? Sí. Ya estamos jalando. Una. Dos. Tres. Lo solté. Mataste el padellazo. Sí, 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 sí. Bien hecho. ¡Dad mi bendición a la reina! ¡Hasta luego, payecito! Lo haremos. No digas. Te voy a escuchar otra vez. Casi lo arruinas ahorita. ¿Tengo? Aguántese. Ya casi terminamos. Así es, muchachos. Tienen que imponer su autoridad. ¿Y qué? ¿Continuaría? Acá estamos, ¿no? Sí, ¿no? Ah, sí. Regresamos. Es que tienes que ir con el carrito. Es que tienes que ir caminando. Suena a algo que mirábamos. Es que esta mujer nomás de que hace el carrito y deja apachurrar al botón. Pues sí. Falta emoción. En esa vida, ¿no? Cody, el truco está acabando. ¿Qué? ¡Oh, no! Me olvidé. Nunca terminé de construir el... ¡No lo tengo! Me lo terminé de construir. Ok. Ok, creo que esta va a ser la batalla final contra la reina. Directamente al castillo, ¿eh? Es como lo planeé. Tal y como lo planeé. ¿Ves? ¡El castillo! ¡Ey, el elefante! ¡Es un peor! Sí. La puerta debe estar cerca. ¡Vamos! Muy bien. Aquí la vamos a dejar el día de hoy porque Denise tiene frío. ¡Ay! Tengo frío. Nos vemos en el próximo video. No sé cuándo va a salir esto porque me va a partir. Nosotros jugamos una hora y media pero se va a partir. Yo todavía tengo que trabajar. Y todavía ella tiene que hacer como que trabaja porque tiene frío. No. Nos vemos en el próximo video, amigos. Adiós. 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 Adiós.